Los titulares llegan gracias a Boticas La Inmaculada. Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi bar. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. San Martín, carga empresarial. Día de evitamiento 1116. Celular 96991-1796. Universidad César Vallejo. Más de 400 laboratorios, simuladores especializados en nuestros 12 campus a nivel nacional. Estudia la universidad más grande, más grande del Perú. Universidad César Vallejo. Examen de admisión 19 de marzo. Anciano de 85 años de edad, es buscado por una de sus hijas y ofrece 10 mil dólares de recompensa para quien ayude a dar información. Desde hace 5 meses, nadie sabe de su paradero. Distrito de Papa Playa se encuentra inundado por el desborde del río Guayaga. Una institución educativa y el centro de salud se encuentran afectados, por lo que se suspendió el inicio del año escolar. A pesar que ya pasaron cinco días del colapso de una parte de la infraestructura denominada El Mirador de los Gallinazos, hasta el momento no colocan cintas de seguridad para evitar que la gente ingrese y ponga en riesgo su integridad física. Torrencial Lluvia, del último viernes, dejó viviendas inhabitables en el sector Santa Elena del Distrito de Morales. Familias afectadas exigen la presencia del personal de defensa civil para que evalúen los daños y puedan recibir apoyo de manera inmediata. Realizarán radio telemaratón en tres fechas para comprar terreno y reubicar a familias de Esperanzas del río Cumbasa, quienes luego de la creciente terminaron con sus casas inundadas. Senami Tarapoto informa que ciclón Yaku no afectará directamente a la región San Martín. Nuestra cordillera escalera sería el principal muro de contención. Aclaró que en la selva se vive el temporal de lluvias típico de la zona. Los titulares llegaron gracias a... Boticas La Inmaculada. Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca a mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. San Martín, carga empresarial, vía de evitamiento 1116, celular 969-911796. Universidad César Vallejo. Más de 400 laboratorios, simuladores especializados en nuestros 12 campus a nivel nacional. Estudia en la universidad más grande, más grande del Perú. Universidad César Vallejo, examen de admisión 19 de marzo. Universidad César Vallejo.